El presidente de la Junta de Andalucía ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Sevilla donde le han recibido el equipo de gobierno y demás concejales. En su reunión con el alcalde han destacado temas de importancia para la ciudad como la movilidad, obras en diferentes espacios de Sevilla y las inversiones que la Junta está llevando a cabo en la capital. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este pasado martes las lluvias protagonizaron la jornada en toda Andalucía. La llegada de la borrasca a todo el país se hizo presente y nos acompañará durante todo lo que queda de semana, dejando una considerable bajada de temperaturas. Parece que ahora sí ha llegado el otoño. Hasta 90 incidencias tuvo lugar en la ciudad de Sevilla durante la jornada. Sevilla es la provincia andaluza donde se ha registrado la mayor parte de las emergencias relacionadas con el viento y la lluvia, más de 90. Además, las ramas caídas han condicionado la circulación de distintos puntos del viario sevillano. El 112 ha gestionado llamadas de anegación de viviendas, bajos, sótanos y calles en varios puntos de la provincia de Sevilla. La Asociación Feria del Libro de Sevilla ha presentado la programación de la nueva edición de la feria que se estrena la semana que viene en Plaza Nueva. Un centenar de autores se darán cita en este evento que la asociación ha presentado como un espacio para las letras con un ecléptico programa. Y en deporte regresan los internacionales a nuestros equipos de primera división de Sevilla. Veremos los entrenamientos de estos equipos y la actualidad del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié. El presidente de la Junta de Andalucía ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de nuestra ciudad, donde le ha recibido el equipo de gobierno y demás concejales del consistorio. En su reunión con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, han destacado temas de importancia para Sevilla, como la movilidad, obras en diferentes espacios de la ciudad y las inversiones que la Junta está llevando a cabo en la capital. Alejandro Vieira ha estado en esta visita. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado el Ayuntamiento de Sevilla. En esta visita institucional se ha reunido con el alcalde, José Luis Sanz, en una reunión que ha durado algo más de una hora y en la que se han comentado diversos temas acerca de proyectos que están desarrollándose en la ciudad. Han hablado del metro, de la obra que sigue en marcha y de la futura línea 2. También han mencionado la necesidad de conexión ferroviaria Santa Justa-Aeropuerto, las obras de las atarazanas y de la intención del equipo de gobierno de peatonalizar este espacio o la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla también han sido temas tratados. Además, han conversado sobre el decreto de apartamentos turísticos cuya aprobación es inminente por parte de la Junta de Andalucía para limitarlas. Tras esta reunión se ha celebrado una rueda de prensa en la que Moreno ha hablado, entre otros temas, sobre las inversiones de la Junta en la ciudad de Sevilla. Proyecto desde la celebración ya de los Latin Grammys, que es un acontecimiento mundial y que va a colocar el foco internacional en la ciudad de Sevilla para todo el mundo. Hasta la ciudad de la justicia que ponemos en marcha a partir de prácticamente a finales de este mes, pasando por la línea 3 del metro, la recuperación de la atarazana, la mejora de infraestructura sanitaria y muchas tareas para precisamente engrandecer a una gran ciudad que es Sevilla. El metro, la ampliación de la red de metro que no para. La ciudad de la justicia que va a ser una realidad a finales de año, el hospital militar que ya lo es, el hospital maternal de Cartuja que lo será pronto, nuevos centros de salud que están ya en marcha como el de Sevilla Este o el de Pino Montano. En definitiva, el esfuerzo político e inversor que este presidente de la Junta de Andalucía está haciendo con la ciudad de Sevilla. Sevilla es la provincia andaluza donde se ha registrado la mayor parte de las emergencias relacionadas con la lluvia y el viento, más de 90. Además, las ramas caídas han condicionado la circulación en distintos puntos del viario sevillano. El 112 ha gestionado llamadas de negaciones de viviendas, bajos, sótanos y calles en varios puntos de la provincia de Sevilla. Y la borrasca continuará. La EMED señala que la inestabilidad se mantendrá durante toda la semana con cielos nubosos en toda la región, abundantes precipitaciones y alguna tormenta ocasional. Estas podrían ser más intensas en la zona de Andalucía Occidental. Durante todo el fin de semana se contemplan nuevas bajadas de temperaturas y para el inicio de la semana próxima la EMED adelanta una nubosidad generalizada en toda Andalucía, con chubascos más probables e intensos durante la tarde en los municipios de Andalucía Occidental. Además, las temperaturas mínimas irán en ascenso. Solo en Cádiz se superarían los 20 grados y las máximas descenderían en la mitad occidental con 24 grados en Sevilla o en Huelva. La Guardia Civil investiga a 30 personas en Sevilla por delitos de robo o hurto de aceituna, falsedad documental y estafa. Y ha intervenido 400 litros de aceite con etiquetado falso y más de 91 toneladas de aceitunas en la provincia. Se trata de un operativo especial desplegado en 28 localidades. La Guardia Civil ha realizado 300 dispositivos operativos en 33 municipios de la provincia con el fin de identificar vehículos y personas en zonas cercanas a los cultivos y así detectar posibles hurtos y controlar administrativamente la documentación de acompañamiento de la aceituna. Fruto de esta campaña, los agentes han llevado a cabo 13 aprehensiones de aceitunas en seis localidades con un peso superior a 91.000 kilos, así como de 81 garrafas de 5 litros de aceite con el etiquetado falsificado para simular una mayor calidad y, consecuentemente, un mayor precio. Igualmente, la Guardia Civil ha tramitado 16 denuncias de infracciones administrativas en relación con la documentación relativa al transporte, recepción o tratamiento de la aceituna, así como de los vehículos utilizados para transportarla o recogerla. Los sindicatos de comisiones obreras y UGT continúan este miércoles con movilizaciones en todas las provincias de Andalucía ante la situación del Servicio Andaluz de Salud con la Bolsa de Empleo Temporal que aseguran que afecta a más de 300.000 profesionales en todas las categorías que tienen que ver con sanidad. Los sindicatos exigen al Servicio Andaluz de Salud la inmediata actualización de los listados, dado que, según detallan, hay categorías sin baremar desde 2021 y para el 2023 ni siquiera está abierto el plazo de inscripciones. Ante esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado concentraciones en todas las provincias andaluzas y aseguran que no descartan otras en caso de que la Consejería de Salud y Consumo siga ignorando el problema. Ambos sindicatos denuncian que el SAS está incumpliendo voluntariamente el Pacto de Bolsa de Empleo Temporal que suscribió con las organizaciones sindicales y añadieron que esto hace que el sistema de contrataciones del SAS se convierta en poco transparente e injusto. Estamos reclamando una cosa tan sencilla como es el acuerdo que se firmó con el Servicio Andaluz de Salud ayer por el 2016, en la cual decía que cada cuatro meses después de la finalización del plazo de corte de cada año natural que se considera, el 31 de octubre, sacaría los listados actualizados. Bueno, no se actualiza desde 2021 porque el SAS ha pretendido hacer un chantaje a los sindicatos, quiere modificar el baremo de bolsa, esas modificaciones pueden ser muy perjudiciales para personas que se han esforzado por tener unos méritos en base a la norma de bolsa que hay, al no actualizar los listados, está generando un montón de problemas de cobertura y un montón de problemas asistenciales. La selección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla denuncia la falta de respuesta a la petición para llevar a cabo una organización efectiva de los recursos con los que cuenta la Policía Local. Cuatro meses después de la llegada del equipo de José Luis Sanz a la Alcaldía, todo sigue igual que en la anterior legislatura. Así lo ha explicado el delegado del CSIF de la Policía Local, Santiago Raposo. CSIF, junto con otros tres sindicatos más, el sindicato de la Policía Local, UGT y Comisiones, hace más de un mes le pedimos una reunión al jefe de la Policía Local para que convocara la mesa sectorial de la Policía, una mesa de negociación donde se pueden abordar todos estos problemáticos y buscarle una solución. Desde el primer momento, CSIF se puso a disposición del nuevo alcalde para trabajar de forma conjunta en buscar soluciones a todos los problemas que tenía la Policía Local. Seguimos esperando. Los medios materiales con los que cuenta la Policía Local son muy arcaicos. Y ahora, tras el hackeo que se ha sufrido del Ayuntamiento de Sevilla, se han visto más en evidencia las deficiencias que tenemos. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha mantenido hoy una reunión de trabajo con entidades memorialistas de Sevilla ante la paralización, según dicen, de las políticas de memoria histórica por parte de José Luis Sanz y de los trabajos para la exhumación de la Fosa Común Monumento del Cementerio de San Fernando. Según el Grupo Socialista, estos trabajos estarían dentro de una partida reservada en los presupuestos municipales de 2023. Tras la reunión, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha asegurado en nota de prensa que las entidades les han trasladado que Sanz ha abandonado los proyectos vinculados a la memoria histórica de Sevilla, entre ellos el inicio de los trabajos para exhumar monumento y la continuidad de la propia Oficina Municipal de la Memoria. El concejal ha participado en esta reunión de trabajo celebrada en la sede del Ayuntamiento, junto con el exdirector de la Oficina Municipal de Memoria Histórica Antonio Casimiro, los representantes de Podemos e Izquierda Unida en el Pleno Municipal y una docena de miembros de entidades y colectivos en defensa de la memoria democrática en Sevilla. La continuidad del proceso de exhumación quedó garantizada en los presupuestos del Ayuntamiento para 2023, según reza en la nota de prensa, con una primera partida para iniciar los trabajos técnicos en la Fosa Común de Monumento. El Ayuntamiento ha asegurado, con datos, una mejora de la línea del aeropuerto, incrementando un 20% la oferta y modernización de los vehículos. TUSAN ha puesto, además, en funcionamiento mejoras para la compra de billete previa a través de la web. La oferta de la línea es de 155 expedientes diarios. Hemos incrementado en un 20% el servicio de lanzaderas al aeropuerto y estamos modernizando la flota. La movilidad y el transporte público es una prioridad. El Palacio de Congresos y Exposiciones acoge la inauguración del TIS Tourist Innovation Summit, una plataforma que tiene como objetivo presentar las últimas tecnologías, soluciones e innovaciones en el sector turístico. Colabora Gómez, cuéntanos. Tourist Innovation Summit es la plataforma profesional para transformar el sector turístico a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad que ha acogido el Palacio de Congresos hasta el 20 de octubre. La cita tecnológica internacional destinada a los profesionales del sector turístico se celebra por primera vez con la apertura total de los mercados turísticos y afirman estar dispuestos a sentar las bases de un nuevo modelo turístico. Dicho programa tiene como objetivo presentar las últimas tecnologías, soluciones, innovaciones, modelos y tendencias que están revolucionando el sector turístico. A dicha inauguración han asistido instituciones como el consejero de Turismo, Arturo Bernal, quien ha resaltado la importancia del sector turístico para la ciudad de Sevilla. Tres días donde dicho Congreso, con 150 conferencias repartidas en seis auditorios, junto a 400 expertos, contribuirán a aumentar la competitividad del sector, desplegar una cuidada estrategia de marketing para potenciar las experiencias de viajes y poner al cliente en el centro. Estamos hablando de 7.000 personas, 34 países diferentes, 200 empresas expositoras. Es la cuarta edición de una muestra que ya está consolidada y que tiene mucho que ver con la estrategia que tenemos tanto en Sevilla como en Andalucía en relación con la sostenibilidad, la innovación y la tecnología como elementos principales de lo que debe ser la propuesta estratégica que hacemos desde los destinos. Y el presidente de la Diputación, Javier Fernández, junto con el vicepresidente de INPRO, Antonio Jesús Muñoz, han compartido impresiones este miércoles con los 50 alumnos y alumnas que participan en el TechCamp, un programa intensivo de formación en tecnologías exponenciales y creación de startups Sputnik, un programa para explorar la biotecnología, la robótica o la realidad virtual. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha animado a 50 alumnos y alumnas provenientes de universidades y de institutos de FP Bachillerato de 20 localidades sevillanas del programa TechCamp a liderar la Sevilla del futuro, generando un ecosistema empresarial potente en aquellas tecnologías disruptivas que ya están cambiando el mundo. Las 50 becas con las que la Diputación colabora con el programa Sputnik tienen el objetivo de promover y retener el talento Tech en la provincia, impulsando la formación tecnológica e innovadora entre los jóvenes. Concretamente, el eje talento para el emprendimiento recogido en la iniciativa Sevilla Territorio Inteligente, que busca propiciar el entorno adecuado para contar con profesionales altamente capacitados en el campo de las tecnologías y alineados con las necesidades del mercado laboral de la provincia. Un programa intensivo que pretende marcar un antes y un después con la intención de crear en 10 años la nueva generación que revolucione Sevilla, Andalucía y España. La Asociación Feria del Libro de Sevilla ha presentado la programación de la nueva edición de la feria que estrena la semana que viene en la Plaza Nueva. Un centenar de autores se darán cita en este evento que la Asociación ha presentado como un espacio para las letras con un ecléctico programa. Plaza Nueva acoge del 26 de octubre al 5 de noviembre la Feria del Libro. Ya ha sido presentada la programación de este evento literario. Casi un centenar de nombres, los más representativos actualmente en las letras nacionales e hispanoamericanas, se darán cita en Sevilla. La Feria del Libro de Sevilla, como sabéis, es el principal evento del sector del libro en Andalucía y uno de los más destacados dentro del ámbito nacional. Los autores Fernando Aramburu, Andrés Trapiello, Marta Sanz, Sergio del Molino, Alana Portero y Rosario Villajos, entre otros, serán los representantes de la narrativa nacional. La feria contará con 10 días de celebración. Este año revalida su compromiso con la infancia y el público familiar. Lo hará con una de las programaciones más amplias dedicada a los primeros lectores con la presencia y participación de algunos de los autores más demandados en el género de literatura infantil y juvenil, como Omar Venegas o el escritor, cantante y cineasta Pablo Carbonell. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web porque probablemente demos alguna que otra sorpresa de última hora en la programación. Con ansia de sorpresas, la ciudad afronta esta Feria del Libro 2023, una cita literaria que pretende reivindicar el buen estado de forma de las letras del sur. La entrega del giraldillo de bronce con el que el Rotary Club reconoce a los sevillanos del año no será hasta el próximo 27 de octubre durante una cena en el Real Círculo de Labradores en los Remedios. Pero como aperitivo, el Salón del Comedor del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación del premio, un galardón que se entregará a los del Río. Ellos son Rafael y Antonio, dos artistas que llevan a Sevilla por bandera desde siempre y que se han presentado en el Ayuntamiento de la ciudad donde han agradecido el galardón entre risas, chascarrillos y un enorme amor por Sevilla. Una cena, la del 27 de octubre, que promete ser inolvidable y que servirá para recaudar fondos para los proyectos al alba de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. La institución tiene como objetivo servir a los demás fomentando la paz y realizando obras sociales. Por esta razón, la entrega de su galardón tiene siempre un lado solidario. Correos ha presentado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el sello que conmemora su 50 aniversario. Este sello se ha enmarcado dentro de la serie Efemérides y ha puesto en valor el aumento de la representación de las mujeres en la facultad. Correos ha emitido un sello que conmemora el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. El sello, con una tirada de 125.000 ejemplares dentro de la serie Efemérides, representa el compromiso y el esfuerzo por parte de la facultad. Es por ello que la Facultad de Económicas y Empresariales merece un sello conmemorativo de sus 50 años de andadura. Merece formar parte de la historia de la filatelia en España, que se inició el 1 de enero de 1850, cuando se emitió el primer sello con la imagen de la reina Isabel II. En octubre de 1971 se publicó en el BOE la creación de la primera facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en España con más de 600 estudiantes de los cuales sólo 12 eran mujeres. A día de hoy la facultad cuenta con más de 4.500 estudiantes siendo el porcentaje de mujeres mayor que el de los hombres. Si seguramente hoy haya más estudiantes mujeres igual que tenemos más trabajadoras mujeres en correos. Esto es para que veamos cómo la cultura, la transformación, la economía, todo va de la mano y todo nos acompaña. Una amplia oferta académica compuesta por 3 grados, 3 dobles grados, uno de ellos de carácter internacional, 6 programas de máster universitario y 2 programas de doctorado. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Betis sigue entrenando, sigue trabajando de cara al fin de semana y ha recuperado a dos de sus internacionales. Pero ojo porque también hay un jugador que venía entrenando que se ha ausentado del ejercicio con el grupo. ¿De quién se trata? Lorena Santana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Frank. Manuel Pellegrini empieza a recuperar a sus internacionales en el entrenamiento. Hoy han regresado Chadi Riad y Asandiao. La joven promesa del Betis disputó ayer unos minutos con la selección sub-21 ante Kazajistán y no ha dudado en ponerse hoy bajo las órdenes del técnico chileno. También hemos podido saber que los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pexela llegarán mañana sobre las 8 de la mañana a la capital hispalense y habrá que esperar para ver si están disponibles y llegan al entrenamiento matinal del equipo. También se espera a Abde el internacional marroquí y una de las novedades ha sido la ausencia de Luis Enrique. El jugador brasileño no se entrenó tampoco ayer con el resto de sus compañeros y habrá que esperar para ver si se encuentra disponible para disputar o no ese partido el próximo partido ligero de este sábado frente al Getafe. Y un canterano pero que cada vez coge más peso en el grupo es Rodri que ha renovado por el conjunto de Heliópolis y fíjense la curiosa manera de anunciarlo. Renovaciones Hola bébicos Hola señor lagarto Hola señor ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno Timmy ¿Qué crees que pasaría si mezclamos el norsal 17 con los números 20-28? Mmm chicas no lo sé Necesitamos renovar a Rodri Hola señor lagarto a mí no me sale Bueno Timmy añádele también que es canterano Necesitamos renovar a Rodri Hemos renovado a Rodri Ese era el anuncio y posteriormente Rodri el de Talayuela hablaba con los medios oficiales del club acerca de lo que significa el Betis para él y ojo porque hubo un momento en que tuvo que decirle no al conjunto verde y blanco Muy feliz porque al final ya son muchos años como he comentado la verdad que estoy muy feliz de seguir renovando por el club y seguir creciendo que es lo más importante Me siento como en casa lo he dicho siempre que es el club que me ha dado la estabilidad que siempre he buscado y que nunca la conseguí y fue el Betis el que me la dio y bueno a base de renovaciones y también de minutos en el campo que es donde al final los futbolistas nos hacen felices estar pues el Betis me la ha dado y estoy súper feliz de ello y sobre todo a base de minutos que es donde yo creo que crece un jugador y bueno yo estoy feliz porque quiero seguir avanzando y ahora en el primer equipo pues a seguir sumando minutos y a seguir haciendo grande al Betis que es lo que más nos importa la decisión fue esa y me reanimé otra vez cogí confianza con mis amigos jugando en mi pueblo con mi familia me dijeron que viniese aquí al Betis y mira aquí estamos me dijeron que me quedase ya yo le dije que no ¿por qué? porque no estaba a mi cabeza yo el otro cambio más en mi vida no podía hacer que si querían para junio bien si no bueno tenía que sanar mi mente primero y estar con mis amigos y mi familia yo le dije que no querían que me quedase aquí para inscribirme a la Copa Andalucía que daban cinco partidos y jugando cinco partidos te podían inscribir yo le dije que no y saben que ayer fue el sorteo de la Copa del Rey el Betis quedó emparejado con el Hernán Cortés cuyos jugadores recibieron así la noticia del emparejamiento con los de Manuel Pellegrini los azules se enfrentarán al Real Betis Balompié al Real Betis Balompié el equipo campeón de la competición en su penúltima oportunidad como ha caído en Extremadura Alberto Galeano Alberto ¿os gusta el rival? dime, dime ¿cómo ha caído allí? no lo he escuchado todavía no lo he escuchado que no lo he escuchado que grande bueno, ¿cómo están los ánimos? ¿qué son las primeras palabras que os habéis cruzado una vez conocido que es el Real Betis vuestro rival? una locura una locura creo que estoy por decir que el 70% el 80% queríamos el Betis bueno, pues los deseos se cumplen ha sido todo loco y que no se confíe el Real Betis porque será seguro un partido muy igualado muy competido no, no que no se confíe que podemos parecer pequeños pero tenemos que dar mucho con la verdad Carlos y Diego Alonso que ya cuenta con prácticamente todos sus internacionales por fin va a poder trabajar el técnico uruguayo con todos sus hombres con todo el plantel a su disposición de cara a preparar ese encuentro de máxima dificultad ante el Real Madrid el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez Pijuan y hoy un día especial para la entidad de Herbión porque se ha celebrado la decimocuarta edición de los premios Blázquez y la undécima de los premios Ruesga Bono ya lo saben el acto tradicional del Sevilla Fútbol Club de cara al periodismo y a la fotografía compañeros como Alonso Rivero Samuel Silva o Manu Gómez han sido premiados desde aquí por supuesto nuestra enhorabuena y nos vamos a marchar con la historia de una de las mayores fans de Sergio Ramos Chari una sevillista que como ella misma dice es una sevillista de las de verdad yo soy sevillista de las buenas de las que estaba con el Sevilla en segunda edición que no soy sevillista de títulos que ya los títulos en ese tiempo no los había ganado en Sevilla he ido con los Viris en segunda edición he ido a Badajoz he ido a Málaga he ido al campo del Cádiz he ido a muchos sitios con el Sevilla pasa que por la situación en la economía no me puedo sacar carnet porque no tengo dinero pero siempre que puedo vengo para mí el sevillismo lo es todo mis hijos mis nietos y después Sevilla Fútbol Club a ver la bufanda me encanta ¿qué te gustaría decirle a Sergio Ramos? que me firme la bufanda yo estaba deseando que viniera el Madrid el Madrid no hace nada es sevillista de pura cepa siempre he reconocido que es sevillista tú de todas maneras si tú hablas con él te lo dices hay una sevillista que te va a comprar tu camiseta que te la quiere que te la firme además que yo lo apoyo a Sergio Ramos siempre Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este jueves 19 de octubre se presenta encapotado con lluvia y con un viento que soplará en dirección sudoeste las temperaturas experimentarán pocos cambios con valores máximos en torno a los 25 grados y mínimos de 17 aunque con una sensación térmica mínima de 16 grados La Plaza de Toros de los Califas acogerá el próximo 11 de noviembre la primera edición de La Magna La Música de la Pasión un macroconcierto en formato festival en el que se darán cita cinco grandes formaciones de Andalucía y tres de la provincia de Córdoba un concierto de la mano de Grupo Mundo que disfrutaremos de las bandas de cornetas y tambores de las cigarreras y tres caídas de Sevilla y Rosario de Cádiz y las agrupaciones musicales Virgen de los Reyes de Sevilla y la Sentencia de Jerez La representación local correrá a cargo de Caída y Fuensanta Cristo de Gracia y la Salud Y con ellos nos marchamos Gracias por acompañarnos Hasta mañana Feliz noche Sentencia de Jerez Virgen de los Reyes Y además Caído y Fuensanta Cristo de Gracia y la Salud Un evento único que colabora con la unión de las bandas locales de Córdoba Córdoba Andalucía Llega el día Llega Magna Con el patrocinio de Ayuntamiento de Córdoba Diputación de Córdoba Soho Boutique Hoteles Alsa y Junta de Andalucía